hola qué tal bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo un vídeo con 8 ideas para llevar el chaleco blazer que tanto se llevó últimamente y en mi caso es de color blanco pero lo podéis llevar en cualquier color así que vamos a verlo el chaleco tipo blazer es una prenda que se ha puesto de moda en los últimos tiempos ya lleva varias temporadas en las que lo vemos y que no pasa de moda porque tiene un montón de usos como os quiero enseñar hoy en mi vídeo el mío es blanco pero la verdad es que lo podemos encontrar y seguramente lo tengáis en diferentes colores en negro es un básico también pero yo lo he visto en diferentes colores en tienda y creo que da mucho juego y que lo podemos llevar desde un look un poquito más arreglado un look por ejemplo para ir a trabajar para ir a comer a un look bastante más informal al que con el chaleco le vamos a quitar un poquito de esa informalidad y lo vamos a hacer un poquito más arreglado aunque mis ideas las enfocó para una prenda en color blanco yo creo que vais a poder adaptarlas al color del que vosotros tengáis el chaleco si creo que en color negro es un poquito más serio y a lo mejor le da un poquito más de formalidad a los looks y en blanco tira más también al verano es una prenda que la verdad se puede usar todo el año yo ahora me enfocado un poquito más a la época en la que estamos en el hemisferio norte que es el verano entonces las que me estáis viendo desde el hemisferio sur o bien os guardáis las ideas para vuestra próxima temporada de verano o bueno simplemente es cambiar lo que llevéis debajo se puede poner debajo una camisa se puede poner debajo un jersey de cuello alto un jersey de cuello a la caja un jersey un poquito más abajo ya sabéis que todo se puede adaptar pero bueno yo en este caso lo he hecho un poquito más veraniego comienza usando el chaleco como una prenda en sí no como complemento que es como vais a ver en el resto de los looks sino que lo llevo con un pantalón blanco que no es que sea compañero este look ya os lo enseñé en un vídeo haul anterior porque este pantalón me llegó de aliexpress y no estaba yo muy convencida de que me fuera a gustar como me quedaba y luego lo combiné con este chaleco que me llegó después por cierto mi chaleco es de yun de yun creo o de aliexpress bueno yo como siempre de todo lo que pueda dejar enlaces lo voy a poner aquí abajo habrá cosas que no pueda poner porque son antiguas y no están en tienda entonces no pero si tenéis cualquier duda de alguna prenda que os guste lo buscáis aquí bueno yo aquí me echo el conjunto con ese pantalón y he usado el chaleco como prenda en sí le he puesto unos zapatos un poquito de vestir que son estos de jean que os enseñé hace poco y como complemento he usado dos bolsos primero este de aliexpress que es como más serio más de look de trabajar y luego otro que es de primark más estilo informal con el tema de ser de rafia y tal creo que es un look que queda muy chulo para ir a trabajar perfectamente para salir a comer arregladito pero cómodo arregladito también pero un poquito informal y creo que es muy elegante y que sienta bien a todo el mundo lo bueno de estos chalecos es que al ser anchitos disimulan bastante el tema de la tripa si tienes el tema de las caderas también lo disimula a las que están delgadas y las que están menos delgadas creo que les favorece mucho este tipo de prenda en el resto deluxe y que voy a usar este chaleco como un complemento a lo que ya llevo puesto empiezo por el look más informal de todos que es el del short vaquero con una camiseta ya sabéis que a mí me encanta darle a los looks informales un toque un poquito más arreglado con cualquier prenda o complemento y en este caso lo estoy haciendo con el chaleco tú te pones la camiseta el short y las sandalias de pala y estás en la playa perfectamente y ahora te pones el chaleco encima y ya le has dado un puntito al look que lo hace bastante más arregladito y en realidad no has cambiado nada simplemente te has añadido el chaleco el bolso siguiendo la línea del look pues de paja de estos de rafia informal pequeñito para llevarlo cruzado o llevarlo colgado al hombro como os digo una manera genial de restarle una gran informalidad que tiene este look con el chaleco y que queda muy chulo otro look informal pero un poquito menos que el anterior es llevando unos vaqueros crop como estos que veis aquí y una camiseta un tec top que se llama de tirantes blanca súper informal el calzado también bastante relajado como son las cuñas y lo que he hecho al añadirle el chaleco es ponerle pues un complemento más y un toque que le dé un poquito más no de seriedad pero bueno como de vestir un poco es verdad que a ninguno de los looks le he añadido ningún tipo de complemento en plan joya collar o pañuelo lo podía haber hecho pero ya creo que me iba a liar mucho me ha costado bastante de grabar este vídeo porque hoy está lloviendo y está súper oscuro sin embargo hace calor el típico día de verano un poquito de bochorno y ya ponerme a pensar en complementos de collares perdonadme pero no lo he hecho además es que yo personalmente no suelo llevarlos a menudo tengo que pararme a pensar y decir me voy a poner un collar entonces no me sale tan natural como podría haberlo hecho os pido perdón si acaso en próximos vídeos lo intentaré hacer pero bueno le habría dado un toque extra poniéndome algún collar poniéndome algún pañuelo en algunos de los looks pero bueno como también quiero que el chaleco sea el protagonista pues tampoco creo que pase nada en este caso he usado dos bolsos en tamaño mediano pero son también de rafia o de paja el primero que es así rectangular con el toque blanco creo que queda chulo sobre todo original porque estos bolsos no suelen tener esa forma lo que pasa es como no lo he llenado con nada se ve un poco raro por eso he cambiado al otro redondo que tiene como más cuerpo y se puede llevar tanto en la mano como colgado creo que es un bolso que está perfecto para este tipo de luz y con el chaleco el look sigue siendo relajado por el pantalón así creo por la camiseta de tirantes por la sandalia de cuña pero con el chaleco pues le damos un puntito o por ejemplo para salir por la noche a dar un paseíto que puede hacer un poquito así de brisita marina queda un poquito de frío pero viruji pues creo que es una prenda estupenda en otro look también súper informal como puede ser un vaquero pitillo negro y una camiseta de rayas negra esta es cortita pero podría ser más larga con unas zapatillas tipo converse creo que el chaleco le da otro punto también súper diferente el look sin el chaleco está bien pero es súper informal y con el chaleco ya pues le damos otro toquecillo sigue siendo informal sigue siendo casual pero creo que queda muy chulo y le añadimos pues un toquecillo extra al look lo que he hecho en este caso ha sido usar un bolso negro bastante de vestir podría haber usado otro también completamente informal para seguir con la línea del look pero creo que estaba guay ponerle el toquecito un poco de formalidad con el bolso negro pero bueno esto como siempre al gusto del consumidor cada uno ya que le pusiera el bolso que le parezca que queda mejor pero bueno yo le he dado ese puntillo así un poquito de contraste con un bolso más vestido en este quinto look he querido combinar el chaleco con color he usado estos pantalones de esfera que os enseñé también en un vídeo hace tiempo con un crop top de zara que es antiguo y los zapatos en rosa todo en una línea de color el chaleco creo que le queda muy bien porque el pantalón lleva un estampado en diferentes colores entre ellos el blanco creo que es un look muy fresco muy cómodo para el verano pero que es relativamente informal porque como el pantalón tiene ese corte anchito y el top es bastante corto aunque se enseña poquita cintura o poquita barriga porque el pantalón es alto pues queda como informal yo no iría a trabajar así por ejemplo sin embargo al ponerle el chaleco ya creo que le estamos dando pues como vengo diciendo ese toque de formalidad y me parece que ya se queda un look perfecto para ir a trabajar el bolso que le ha añadido es un tono rosita muy claro creo que también le habría pegado por ejemplo uno en rosa del color de los zapatos en azul marino del estampado del pantalón en blanco también lo que pasa es que no tengo pero bueno creo que ha quedado un look que a mí personalmente me parece que está muy bien para ir a trabajar si no quieres que se te vea nada de piel pues te abrochas el chaleco y listo pero es otra manera en la que os enseño que puede quedar genial el chaleco blanco o en el color que lo tengáis en color liso con un pantalón de vestir o con un pantalón estampado otro look que yo también me pondría para trabajar pero que puede ser a priori un poco sexy demás es este con los shorts de piel y el body en color camel le he añadido los salones con el estampado de leopardo que creo que todo está muy en la línea de tonos que queda muy bien pero yo creo que eso que para trabajar es un poquito como sexy demás entonces le pones el chaleco y le has quitado bastante de eso sigues enseñando pierna pero más más elegante porque el chaleco queda bastante larguito no llega a tapar completamente el short pero le resta ese puntillo sexy le he añadido el bolso camel que habéis visto en un look anterior y creo que queda muy bien la combinación de los tonos tostados los tonos marrones los tonos beige con el blanco a mí personalmente es una combinación que me encanta que creo que favorece a prácticamente todo el mundo y además es una manera diferente de ir a trabajar no ir siempre el vestido con lo mismo y poder ponernos un short y que no quede demasiado informal otra manera de restarle un puntillo sexy a determinadas prendas es con un vestido de punto este vestido que es de zara tiene bastantes años pero seguramente en tienda encontráis ahora algo parecido porque es un tipo de prenda que se lleva un montón últimamente está perfecto solo pero es verdad que queda bastante pegado al cuerpo y a mí en determinadas ocasiones me parece que no quiero ir tan repega o que se me vea tanto entonces el chaleco es la prenda perfecta para tapar o disimular un poquito ese vestido tan ajustado al cuerpo que lo quieres más tal pues te lo abres un poquito que te quieres tapar un poco más pues te lo cierras le he puesto el zapato de tacón en blanco para combinar con el chaleco y no tengo ningún bolso blanco entonces he usado este que tiene tonos blancos otro tono de verde y el dorado y creo que queda bastante bien es un look que me pondría para salir a tomar algo tal vez incluso para ir a trabajar depende del sitio en el que trabajéis y creo que favorece un montón y creo que es una idea perfecta para usar determinados vestidos que a veces los tenemos ahí y no sabemos cuando encontrar la ocasión de ponernoslo y combinarlo con una prenda más que le dé pues otro puntillo extra por último he hecho un total look negro así como muy de noche con el pantalón de vestir con esta abertura abajo que se lleva tanto ahora un body negro y bueno pues para no ir tan de negro ni tan ajustadita y tal el chaleco creo que queda chulísimo le he añadido las sandalias de tacón de estas de mango que tenemos todos los años son súper cómodas y además queda muy bien y le he puesto dos bolsos o uno negro entero con algún toquecito dorado más mediano o uno más de noche en blanco y negro este no me lo cuelgo porque se me rompió el cierre y no lo he pegado todavía perdón el caso es que no lo puedo coger bien porque se me abre pero bueno más o menos para que os hagáis una idea pues haciendo un look blanco y negro para no llevar todo negro como tan coordinado todo el zapato y el bolso pues le damos un toquecillo diferente por no decir un toque extra que lo uso mucho esa expresión pues un bolso en blanco y negro para hacer pues eso romper un poquito incluso le podemos poner un bolso en rojo por ejemplo para romper más aún el look pero bueno por seguir ahí en la línea creo que con el bolso blanco y negro queda muy chulo y bueno estas han sido mis ocho ideas para llevar el chaleco tipo blazer en color blanco o en el color que lo tengáis de la mañana a la noche y de lunes a domingo espero que os hayan gustado que os hayan resultado inspiradoras que podáis sacar partido a lo que vosotros tenéis en el armario tanto si es un chaleco así como algo similar creo que podéis encontrar este tipo de prendas hoy en día en tienda de manera muy fácil y bueno lo que yo siempre digo le podemos sacar mucho partido a nuestro armario combinando las prendas diferentes añadiendo unas quitando otras vistiéndolas de una manera diferente a mí por ejemplo hasta hoy que he hecho este vídeo no se me habría ocurrido vestir la camiseta de rayas con los pitillos y las zapatillas y ponerle el chaleco encima sin embargo dándole vueltas he pensado y me parece que queda muy chulo entonces bueno esta es mi principal función y el principal motivo por el que hago estos vídeos que le sacáis partido a vuestro armario y a las prendas que tenéis que no todo sea tener que comprar ropa nueva sino hacer compras dentro de nuestro armario y así reutilizar y usar y sacarle todo el partido en fin os doy las gracias por estar ahí os doy también las gracias por vuestros comentarios sobre todo en el último vídeo de un día conmigo glamour edition os gustó mucho os encantó que saliera inmaculada de chincharra viña la verdad que fue un momento súper especial y me encantan los comentarios que estoy recibiendo de vuestra parte porque sois súper cariñosas así que de verdad que os lo agradezco como siempre pues ya sabéis que cualquier comentario me lo podéis dejar aquí abajo si tenéis alguna duda alguna sugerencia de vídeo que por cierto en instagram el otro día hice una encuesta porque estaba sin ideas de estos momentos que no sabes de qué tienes que grabar y me disteis varias ideas que me las he apuntado y las iré haciendo y una de ellas fue una prenda varios looks y me acordé de hacer una con el chaleco porque normalmente yo este tipo de vídeo los hago en instagram tipo reels de hecho algunos los publico aquí en shorts y los habéis visto pues ocho looks con pantalón rosa o quince looks con pantalón y jersey negro los suelo poner aquí pero los hago más en instagram pero pensé que podía hacer uno aquí un poquito más desarrollado un poquito más explicado y bueno a ver si os gusta en el confinamiento hice un par de ellos o tres pero en ese momento hacía los vídeos de manera un poquito diferente bueno yo espero que éste os guste y ya sabéis que cualquier crítica constructiva siempre es más que bienvenida así que bueno me despido hasta el próximo vídeo que será pronto chao